Solamente expresar en principio la preocupación nuestra en la provincia de Misiones, dado que uno de los grandes ingresos para nuestra provincia es el turismo. Somos uno de los principales destinos del país y también de ese porcentaje que dijo el ministro de personas que vienen de fuera del país al país, alto porcentaje viene a las cataratas. Hoy las cataratas estamos con poca agua. También la realidad de Puerto Iguazú, que es la ciudad donde están las cataratas, es compleja dado que vive de dos cosas. El intercambio fronterizo, el comercio obviamente que genera esto y el gran ingreso es el turismo. Es una ciudad hoy que está paralizada definitivamente y una de las cosas que generó un poco de desazón, señor ministro, es el hecho que se ha anunciado que recién en septiembre habría alguna posibilidad de los vuelos al país, habilitar los vuelos dentro del país y también fuera del país. La gran preocupación es que en estos días prácticamente lo que tenemos entendido por información, Brasil, que además nos preocupa muchísimo por la cuestión de la pandemia, dado que tiene otro modo de ver la realidad y de tratar también el tema de la pandemia. En estos días va a iniciar el proceso de la pandemia. En estos días va a iniciar el proceso de reapertura del parque de Iguazú, después de Iguazú. Es decir, va a empezar a trabajar, va a iniciar un proceso, lo que genera que muy cerca de nosotros la cosa esté caminando de otra forma. Así que sabemos, valoramos el esfuerzo del gobierno nacional, nuestro gobernador está en comunicación con Matías, agradecemos la posibilidad de que ese subsidio llegue lo más pronto posible a nuestro sector de turismo porque lo está necesitando. Fundamentalmente Iguazú, que es un lugar que en este momento tiene solo esa actividad. Así que muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad de expresar lo que vive nuestra provincia en este momento, fundamentalmente a través del tiempo. El diputado Ricardo Huelva de Misiones me preguntaba por la situación de Iguazú, me manifestó su preocupación. Por supuesto que como bien decimos hay algunos temas que se repiten, con lo cual ahora voy a hablar de los vuelos de ANAC, que es una pregunta recurrente de varios diputados, de la decisión de la ANAC de prohibir la venta de vuelos hasta el 1 de septiembre. Esa decisión es importante aclarar que estuvo originada en una situación compleja en el marco de la emergencia sanitaria, en la cual algunas compañías vendían vuelos para repatriados, es decir, que jugaban con la desesperación de los argentinos que estaban en el exterior, sin estar autorizados por la ANAC. Por eso tomó esta determinación, es un plazo que, como bien explicado recién el presidente de la comisión, es un área que no depende de nuestro ministerio, pero en la cual queremos aportar, queremos incidir, porque entendemos el perjuicio que le representa la industria aerocomercial, entendemos el perjuicio que le representa el turismo en general, y entendemos también, como decían los dos diputados de Tierra del Fuego, lo que representa para algunas zonas, para toda la Argentina, en un país tan extenso como el nuestro, pero sobre todo para algunas provincias puntuales, el drama que representa la falta de conectividad. En ese sentido, esa es una fecha que se puso, digamos, tentativa, la idea nuestra, por supuesto, es extraer esa fecha lo más cerca posible, por muchos motivos, para devolver la conectividad a algunas provincias, pero también, porque entendemos, como dije antes, la importancia que tiene para el sector turístico, y que entendemos también que muchas empresas, muchas agencias, muchos hoteles, e inclusive también todo lo que rodea esa economía regional, van a tener un gran problema si no podemos empezar a evitar que vendan esos vuelos, aunque después, eventualmente, esos vuelos se vayan pudiendo realizar o no, en base a cómo evolucione la situación sanitaria. Así que la voluntad nuestra de este Ministerio es trabajar con la ANAC, trabajar con el Ministerio de Transporte, lo sabe el Ministro de Transporte, lo sabe la titular de la ANAC, para traer esa fecha lo más cerca posible. Es la voluntad nuestra, la hemos expresado y vamos a ir trabajando para que eso sea así. Como les digo, es una fecha que se puso en forma tentativa, y lo que se buscó frenar es justamente esto de algunas empresas que jugaban con la desesperación de compatriotas nuestros, que estaban desesperados por volver a la Argentina, varados en algún lugar del exterior, entonces compraban esos pasajes, vuelos que todavía no estaban autorizados por el Estado Nacional, y acá quiero recalcar algo importante, los vuelos tenían un proceso de autorización que requería, por supuesto, el visado, el visto vuelo de salud. Como estamos en una pandemia, como estábamos con un cierre de fronteras, salud aprobaba cada uno de los vuelos, y depende de dónde venía, había un protocolo estricto que se cumplía, y venía de zonas donde había circulación comunitaria masiva, iban a un reclutamiento, iban a un confinamiento en un hotel, y venían de otra zona no, entonces, esto fue supervisado por el Ministerio de Salud, fue muy bien hecho, y nosotros lo que no queríamos de ninguna manera permitir es que se jugara con la desesperación de los arquitectos que estaban en el exterior. Dicho esto, explicando el motivo de la medida, coincido con muchos de ustedes, coincido con el planteo, yo creo que hay que intentar traer esa fecha lo más cerca posible, vamos a hacer esa gestión desde el Ministerio. El diputado planteaba también la preocupación que tiene con respecto a la apertura del parque de Foz de Iguazú, del lado brasilero. Bueno, la verdad que es una preocupación que también tenemos nosotros, pero ya en esto excede la cantera, es una preocupación que tenemos en términos sanitarios, la frontera con Brasil, porque es la frontera terrestre por donde más la gente ingresa, y la verdad que esto es un problema, el hecho de que los vuelos en Brasil estén operando, yo sinceramente creo que no es medida de nada, creo que nosotros hemos tenido una política sanitaria diferente a la de Brasil, y que estamos absolutamente convencidos de esa política que hemos tomado, y que creo que nosotros consideramos que los resultados de una y otra política están a la vista. Más allá de eso, planteaba también el diputado misionero de la importancia de que estos fondos llegaran rápido a la provincia, y esta pregunta también me sirve para, esta respuesta también me sirve para dársela a la diputada de Jujuy, que planteaba lo importante que era que llegaran rápido los fondos, y de Salta también. Bueno, les quiero decir que los fondos ya están disponibles, ya se lo hemos dicho a las provincias, en este momento las provincias presentaron sus proyectos, nosotros les hemos devuelto, hemos hecho una devolución, y ahora tienen que trabajar en sus proyectos ejecutivos. O sea que acá ya la celeridad no depende de este ministerio, nosotros tenemos los fondos del impuesto a países acreditados en el ministerio para disponérselos a las provincias en forma inmediata. Eso también responde a alguna otra pregunta que me hizo algún diputado de cómo iba a ser. Esos fondos para obra pública, para obra de desarrollo turístico, que van a ser realizados por las provincias, se depositan en las provincias, y son las provincias las que ejecutan esa obra. Con respecto a una pregunta que me hacía, recuerdo a la diputada de qué provincia, sobre cómo se iban a asignar, bueno, ese criterio de asignación va a ser muy similar al de los ATPs, va a haber una página donde se van a inscribir todos los que requieran, todos los que cumplan con determinados requisitos, los requisitos, por supuesto, que van a tener una flexibilidad extrema, porque tenemos el contexto.